El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, llevó a cabo el taller combatiendo las emisiones de gases efecto invernadero generada por los contaminantes de vida corta, una oportunidad de mitigar el cambio climático en Nicaragua. Estamos teniendo un evento que básicamente está mostrando cuál es el estatus actual que tenemos como país en cuanto a temas de emisiones de gases de efecto invernadero. Es importante destacar que Nicaragua tan solamente emite el 0.03% de las emisiones globales, pero es el sexto país más afectado contra los efectos del cambio climático. Entonces, ese tipo de talleres básicamente permiten que continuamos fortaleciendo las capacidades de nuestras instituciones. La actividad se llevó a cabo en el Auditorio del Parque Nacional Volcán Masaya, siendo un trabajo que se viene desarrollando desde el año pasado, en conjunto con el Sistema Nacional de Respuesta ante el Cambio Climático. En este sistema participamos 22 instituciones y básicamente es una plataforma de concertación para la toma de decisiones en relación a las acciones que estamos desarrollando como gobierno en temas de mitigación y adaptación al cambio climático. Estos talleres permiten que se continúe fortaleciendo las capacidades de las instituciones en temas relacionados a la mitigación y reducción de los gases de efecto invernadero que estamos generando al medio ambiente. Oficina de Comunicación, Marena.